mi guagua se me quedó abierta y un tipo llegó como que la guagua era de él y comenzó a echar en su en su vehículo todo lo que tiene amigo agua él me robó en viene más de 5 mil dólares pero es tan bruto el tipo que no sabe ni robar porque él intentó quitar los aros de la guagua que cada aro de eso con todo y goma te cuesta alrededor de 22 mil o 23 mil pesos dominicanos entonces que desde está al final para que ustedes vean señores que el tipo hizo tan estúpido que de verdad ese tipo tiene que cambiar de trabajo me entienden miren como él llegó normal él tira la aventura a ver si la guagua está abierta y lamentablemente el caso la dejé abierta porque siempre pasa algo yo siempre cierro mi guagua siempre lo llame lo primero que yo hago pero esta vez se me olvidó porque así que pasan las cosas me entienden miren ahí saco como uno producto que cuentan alrededor de 25 mil pesos miren ahí lo deja nuevamente miren ahí revisa pero gracias a dios que yo no dejo nada de la guagua nada nada de que veis teléfono celular cargador dinero yo sí si el agua agua me sobre un peso el peso yo me lo llevo pues yo no dejo nada porque tú sabes que siempre puede pasar algo entiende entonces miren ahora como el tipo va a hacer lo que va a hacer mírenme él va a sacarme todo del baúl y luego echa en su baúl como que los carros son del tiende miren ahí él me saca par de tribu me saca par de cosas señores que son bastante caras porque ese vehículo es caro me entienden ese vehículo cuesta alrededor de los dos o tres millones de pesos dominicanos me entienden entonces miren ahí él comienza a echar todo lo que él ve allá atrás porque de él habiendo tanto vehículo más caro que el medio el coge para el vehículo medio entonces yo digo que eso fue que lo mandaron hace eso porque si tú ves que hay un vehículo más caro más bonito que tú puedes encontrar más beneficio porque tú coge para el vehículo me o sea no entiendo en verdad me entiende miren él sigue sacando o sea el tipo tan baratero que él echa todo lo que le encuentra ahí tienden entonces él es tan bruto robando que ustedes van a ver qué es lo que me cura ahora que ahora lo que me da la risa de toda la vida entiende miren miren el tipo sacó los productos y volvió y lo echó pero yo sé que él no sabe que su producto puedan alrededor de 25 mil pesos yo sé que no que él no sabe eso tiende porque si lo supiera él lo hubiese echado inmediatamente entonces fíjense ahora como él va y revisa de aquel lado abre la gaveta etcétera y todo y no encuentra nada tiende entonces como lo dije a ustedes yo no sabía que era que habían personas tan como tan vainas y sea como tal mente corta porque si tú no sabes hacer algo no lo haga manito porque tú te puede arrolla feo tienen entonces eso lo que la hace a continuación ustedes van a ver está buscando su gato normal para poner su gato y coger las cuatro gomas y dejamos en cuatro blogs porque eso porque eso es lo que ellos hacen entienden miren él va a meter su gato ahora no sé qué es lo que va a buscar para allá no sé en verdad que lo que está haciendo por ahí pero lo que lo que él no tiene pensado que hay una cámara de seguridad que lo está grabando entienden que lo que digo yo que ahí hay personas que hay personas como que no saben hacer sus cosas me entienden yo la cosa va a nadie que haga esto que el tipo está haciendo me entiende o sea no la cosa va a nadie que roben y que sea ladrón ni nada pero si tú a robar por lo menos a lo bien manito mire él dura más o menos como 15 minutos bajando el gato fíjense bien para que ustedes ya mira mira él pone una vaina en el gato mira y no lo puede ni bajar entonces yo digo wow estoy yo dije oye me ese tipo si es dichoso porque mírenme ese tipo nació ese día porque señores como en un lugar público prácticamente donde vive mucha gente tú te mete normal como que el vehículo es tuyo pero yo sé que a pesar de que él tiene la mente corta no sabe hace eso él lo hizo bien a pesar de todo porque porque llega como como un transeúnte normal como que lo mecánico el día como que él va a ser algo que lo mandaron a hacer o sea que el tipo no estamos moca no está mucho ni nada pero como le dije nada es perfecto en la vida y todas van a ver la lucha que él coge para aflojar supuestamente la goma que lo que más me cura que lo que más de verdad te va a dejar impactado en este vídeo mire él está metiendo el gato pero ustedes saben que para tú poder aflojar las cuatro gomas o las cuatro llantas de tu vehículo tiene que ponerle primero ya tiene que aflojar las gomas primero y luego subir el gato entienden porque si no es así nunca la vas a poder aflojar entienden fíjense bien señor mire quédense perdiendo y ahí está subiendo el gato pero ustedes van a ver qué va a pasar ahora otra vez de que él se acuerda que lo que más me cura que lo que más me da risa de verdad que estos medios impactados señores yo sé que se llevó una cuanta cosita me entiende que vale un poquito pero gracias a dios la huevo me lo dejó funcionando miren ahí va el aflojar a la goma por fin se le prendió un ching el bombillito mire mire fíjense bien señores mire mire fíjense mire 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 ahí mi madre usted va a ver señores lo que él hace él le da para el lado contrario a la goma mire miren ahí como que porque el tipo tal oye me tiempo totalmente corta que él llevó una llave rueda también que no sirve o sea que la llave rueda está extremadamente corrida ya o sea tancha entonces yo digo para mí que esa es su primera vez que yo digo que tiene que ser su primera vez el robando porque coche me miren entonces lo que está haciendo es que la está apretando más o sea él no se está percatando que es lo que está apretando las llantas me entiende entonces yo cuando me puse a ver el vídeo dije con chulo este tipo me va a robar a cuatro goma las cuatro llantas y me va a dejar el agua buen cuatro blog yo pensé eso pero viendo el vídeo de no no este vídeo yo tengo que subirlo para toda la una para que agarren al tipo y segunda que ese tipo está arrolla hicimos porque el tipo no sabe hacer lo que él quiere hacer guau si no me ven el tipo está de que probando aquí yo vive y mire está de que apretando fíjense bien señores me miren él cree que la está aflojando por lo que está apretando las gomas las llantas que lo que me ha desimpactado a mí y entonces él coge para otra como te van a ver ahora señores que quédense pendiente por favor entonces por por lo menos si tu primera vez anda con alguien manito no ande solo para que el que está acostumbrado a robar te enseñe a cómo robar lo único bueno que tú tienes que tú estás haciendo la cosa como que la gipete tuya como que tú eres un mecánico que te mandaron a buscar o que tú eres una persona que que tú está ahí porque porque ese es tu trabajo me entiende mire 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 ahí vuelve para otra goma como no pudo aflojar dije bueno si yo no pude aflojar me voy a llevar a la otra oigan bien para que ustedes vean el tipo sigue dándole a la gobernadora para el mismo lado y el concho puesta el ladrón si es bruto vale es verdad que la persona que no sabe algo sino la verdad que no sabe como el que no ve y sigue apretando su llanta miren fíjense bien señores miren miren cuando las llaves de ruedas suele agarrar la tuerca es que le da para supuestamente aflojarla pero es lo que la talla apretando entiende yo tuve suerte verdad que es un principiante porque si por una persona que sabe de eso de verdad porque yo no sé si ustedes saben señores que hay personas que se dedican solamente a robar llantas de vehículos aro bonito aro duro entiende el tipo está topándole a la goma a ver que qué es lo que está pasando porque porque no fue a miren coge para el otro lado miren yo no se pone que está cogiendo pero para mí que ese tipo conoce ese lugar ahí porque que yo no entiendo como él está tan rila está tan tranquilo o sea no me cabe en la cabeza por eso que yo digo que tal vez él vivía ahí porque que una persona que haga eso así tiene que conocer algo de ahí me entiende miren él está chequeando la guagua miren vuelve le topa a la goma vuelve y le da porque que él no se lo cree me entiende mira vuelve y le da la goma tiene porque él no se lo cree o sea que él no pudo quitar es como una persona con un vehículo no sabe quitar una goma cuando ven a ver el vehículo tampoco es él o cuando ven a ver otro que está conduciendo tienden pero el que está conduciendo es más más charlatán porque si tú sabes que él no puede quitar la goma ayuda lo mismo no sea así miren ahí está quitando su gato normal tranquilamente para él volver a hacer lo que para él hice por lo menos no se fue limpio por lo menos coronó con algo porque con choleman yo no entiendo cómo que hay personas así en este mundo no miren hay con su gato normal va a coger su vehículo y se va a ir con lo que pudo conseguir pero lo que él no sabe que él está casi agarrado porque que ya la cámara de seguridad lo captó y sabe ya o sea ya la cámara sabe quién fue y todo eso hay que llevarlo para la policía investigación etcétera para que ellos puedan determinar como el tipo y donde posea y que hizo el tipo entienden porque que en verdad el tipo está arrolla hicimos en verdad es su primer día de trabajo como ladrón no les resultó porque lo que él se llevó eso no casi nada eso dispara ti como entienden eso hay alrededor de 100 mil y pico de peso yo creo más tienen entonces él de verdad que se retire y que se ponga a hacer un trabajo bueno porque en verdad el tipo está arrolla como dije no le aconsejo eso a nadie por favor no lo hagan nunca lo intenten porque esa persona cuando la agarran la pasan bien mal y lamentablemente es esa gente vive en su vida pobre todo el tiempo tienen entonces compartan este vídeo de la ley y díganme si el tipo de verdad es